Hoy tenemos una muestrica, un botoncito de la gente que te quiere, de un personaje que quiso mandarte un saludo y que aquí está con nosotros. Ay no. Espéralo por favor. Querida mía, no hace falta que te diga cuánto te quiero y lo que siento por ti. Sobre todo la admiración y el aplauso eterno que me gustaría dedicarte por tu trabajo. Estás que te sales en el papel que estás haciendo ahora de la Santa Colombiana. Pero todo eso es muy poquito al lado de lo que eres una persona, para mí. Seguramente hay otros que no te soporten, pero yo te adoro, no lo puedo evitar. Eres una de esas personas que camina humildemente por la vida pero brillando. Tu apellido que es Callejas debería ser Avenidas, varias veces te lo he dicho. Te quiero mucho, lo mejor para ti. Pero el hombre se regó en prosa y en poesía. Pero es que Hernán y Mónica yo tengo que decirles que yo amo a Rafa Tay. Es un hombre que ha sido muy importante en mi vida, es un hombre que ha llegado a enseñarme grandes cosas. Es un hombre talentoso, respetuoso, loco, irreverente y absolutamente maravilloso. Gracias. Gracias.